muchas gracias por el apoyo a la primera parte de mi historia y aquí viene la segunda parte y apareció buche en mi vida sí después de tantos años sin perro ya tenía 17 18 años y ya hasta tocaba la batería mis comienzos como músico era mi sueño tener una banda de hard rock y la tuve los ti durante muchos años tocando y combinaba los perros con los conciertos a buche lo trajo mi madre para variar como siempre y aparece mi madre con un cachorro de boxer dorado en brazos de apenas dos meses le puse buche de butcher que así se llamaba bruce willis en la película full fiction y qué deciros emocionado con ese perro en aquella época vivía en manuel becerra muy cerquita de las ventas y tenía también muy cerca el parque de eva perón y también el parque fuente del verlo me acuerdo el primer día que fui al parque de eva perón un novato total con mi cachorro y evidentemente te acercas a las gentes con perro con miedo y sin saber absolutamente nada solo deseando que ese pequeño perrito se relacione con los demás perros y todo el mundo diciéndome suéltalo para que juegue no tengas miedo el típico grupo de gentes con perros que siempre hay uno que entiende más que nadie como digo en otros vídeos el típico listo de parque evidentemente te dejas aconsejar y de repente se acerca un ron baile enorme y se pone a oler a mi cachorro y en un abrir y cerrar de ojos le mete un revolcón a mi pobre buche yo me quedo perplejo sin saber qué hacer casi sin moverme ni pestañear lo primero que piensas es que lo mata que lo mata perplejo me quedo sin saber cómo actuar y aparece a lo lejos el dueño de ese ron baile que me dice tranquilo mi perro está muy equilibrado se llama catán me acuerdo de diego de un señor de unos 55 o 60 años con barba gris que me decía no pasa nada déjale que así aprende en esos meses conocí a miguel y a su cachorro de ron baile pero fuimos grandes amigos durante muchos años y aprendimos muchísimo de perros empezábamos con el administramiento el día que vimos aquí el doberman azul en el parque fuente del perro con su dueño y mi maestro quien me inició en el mundo del administramiento convencional obediencia y después hicimos ataque y defensa también aquel doberman ese doberman azul era alucinante se llamaba zarco y su dueño jose antonio ballesteros un abrazo muy grande gracias a él hoy estoy aquí le tengo grandísima estima gracias a él empecé mis primeros pasos desde ahí todos los días quedábamos para entrenar a bush y aero el perro de miguel la verdad es que la obsesión fue brutal todos los días hacíamos ejercicios y enseguida aprendimos muchísimo pasado un tiempo unos meses más o menos y dándome cuenta que se convirtió en mi pasión verdadera y que además siendo una persona extrovertida y muy muy hablador y reteniendo todo lo que aprendía como un troquelado en mi cerebro me di cuenta que podía enseñar a otras personas todo lo que sabía además en el parque donde estábamos todos los días ya me conocían de verme con bush y su superadistramiento el caso que me hacía era tan increíble que mucha gente quería que le enseñase y evidentemente ni les cobraría además a mí me encantaba y ganaba el dinero con la música con el grupo ya que tocaba todos los fines de semana mis dos pasiones los perros y la batería un tiempo después empecé a plantearme cobrar por el adiestramiento me decidí y empecé a dar clases me acuerdo de mi primer cartel claramente eran fotocopias era mi primera promo puse a diestro perros precios económicos los ponía por la calle por las farolas por los árboles e incluso en alguna tienda del barrio que me dejaban y curiosamente empezó a llamarme muchísima gente y además muy rápido no me lo podía creer me acuerdo de mi primer cliente un pastor alemán llamado king rey de un señor que era vecino nuestro que recuerdos y además eran pesetas empecé cobrando 10.000 pesetas 40 sesiones qué barbaridad una hora diaria siempre estaba más tiempo evidentemente me encantaba más adelante me salieron más clientes lo siguiente fueron las pegatinas y unas camisetas totalmente artesanales volja caponi adiestrador nada más así de sencillo y de repente empecé a dar clases y una y otra y otra y otra y de repente al día tenía seis o siete empecé a ganarme la vida adiestrando perros en un abrir y cerrar de ojos empecé a obtener y a tener muchísimos conocimientos empíricos además siempre me acompañaba mi perro que era mi fiel escudero se quedaba quieto a la perfección pasase lo que pasase y además a mucha distancia era como un robot la gente se quedaba alucinada y sí llegué a llevar un chaleco de bolsillos y por supuesto hacía el positivo con salchichas pelota el churrito y lo típico lo típico que aún se sigue utilizando y fueron pasando algunos años dos o tres años o algunos más y ya tenía mucha experiencia ya que tantas clases a mis espaldas me habían dado muchas tablas sin embargo sentía que algo no estaba bien me empecé a aburrir del adiestramiento siempre era lo mismo las mismas órdenes los mismos ejercicios robotizar a los perros aunque siempre me diferencié en algo sí que los paseaba cosa que además me encantaba y también notaba que aumentaba el vínculo a todos mis clientes se lo recomendaba aparte de la obediencia pase usted pase usted con su perro y pasaron algunos años más y seguí cogiendo experiencia experiencia con perros de todo tipo con todos sus problemas que aún podemos ver hoy en día problemas de dominancia de miedo y lo típico lo típico de siempre y sin darme ni cuenta aparte de adiestrarlos ya empezaba a mirarlos y a querer entenderles de otra manera siempre supe que el adiestramiento estaba limitado a la funcionalidad entonces empecé a leer a Conrad Loren y a Roger Abrantes y algunos otros más que no me terminaban de convencer y empecé a entender su instinto real inteligencia instintiva la verdad que hubo un momento de mi carrera que empecé a tener un lío tremendo en mi cabeza podrían los perros hacerme caso sin ser adiestrados y a la vez como si estuviesen adiestrados comunicándome como ellos realmente necesitan y me pedían recuerdo que en esa época de confusión les empecé a mirar de otra manera como si me estuviesen mandando un mensaje te dejaremos entrar en nuestra mente real cuando dejes de tratarnos como a una máquina y empecé a ver la verdad su verdad que a su vez me hizo empezar a conocerme a mí mismo y entonces conocí a Meiga una boxer blanca de un cliente que me llamó para dar algunas clases estuve con ella más de 5 años ya que además de darle aquellas clases en ese mes iba a pasearla todos los días hasta salió en el programa que todos conocéis con ciclón bahía y yaqui esa perra me enseñó muchísimo a partir de Meiga ya empecé a darme cuenta de muchas cosas empecé a mezclar las tres inteligencias instintiva adaptativa y funcional las tres bien aplicadas eran lo correcto ya que Meiga además era muy dominante y me empecé a dar cuenta del poder de mi mente desde ahí empecé a poder comunicarme con los perros como ellos realmente necesitan y sin darme ni cuenta empecé a hablarles normal como si de mi sobrino pequeño de unos 4 años se tratase totalmente natural sin órdenes empecé a darme cuenta de la verdad todo estaba en mí y por eso no me dejaban entrar en la madriguera del conejo o sea en su realidad ellos sabían todo sobre mí sin embargo yo estaba ciego y de repente supe lo que era un perro de verdad ya podía leer su mente aunque aún me quedaba mucho camino por entender supongo que meiga ya no vivirá y le estoy enormemente agradecido ya quedaba claro que mis maestros eran ellos sólo tenía que meterme en su mente entendiendo la mía fue pasando la vida y seguía aprendiendo en algún momento sin darme ni cuenta ya dejé por propia natura de dar comandos a los perros les hablaba totalmente natural y me hacían muchísimo más caso como si de un bebé un niño pequeño de unos 2 3 años se tratase entonces es cuando empezó la verdadera simbiosis y entonces llegó a mi vida el Staffordshire Bull Terrier pero eso es otra historia que lo contaré en el siguiente vídeo muchas gracias darle a like comparte el vídeo y ya sabéis si quieres a tu perro aprende lo que piensa no la abandones nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos